Hola amigos de Youtube, soy su amigo Liel Espino y aquí con un nuevo video de Call of the Advanced Warfare Bueno, voy a jugar un duelo por equipos Bueno, este... para los suscriptores de Isma Avila Y los míos ya... bueno, los de Isma Avila nada más Su... el canal de Isma Avila subió un video hace unas horas Sobre un video informativo sobre lo de Impossible Dream Que se, yo se los dije hace nueve meses y él se lo dijo también en nueve meses o siete, más o menos Entonces, este, pues... por... por la escuela no pudimos hacer nada Entonces, pues... en este año ya se va a poder hacer En dos semanas, más o menos ¿Quién lo va a hacer? Pues... obviamente Ismael, yo, unos amigos de la escuela Que no creo que conozcan Y Alfredo, que tal vez conozcan Tal vez... digo tal vez porque... Él no hace de juegos, él solo hace de vlogs y así Y entonces, bueno, entonces, este... Les daré más detalles sobre... Lo de Impossible Dream y eso Bueno, entonces, este... a lo que venía Está cargando... Este juego no es... no... no es excelente, pero sí está... sí es bueno En el modo historia, ya lo jugué todo y... Ni es... ni es... ni es... ni es malo Ni es tan malo, ni es tan bueno Ajá Pero... en multijugador sí... sí la rifó Slather Aimer y Activision Bueno, a mí Para los que ya lo tengan, pues... den sus opiniones Para los que no la han... no tienen este juego Pues... pues... pongan en los comentarios si... se lo van a comprar o no O se van a comprar otra cosa También díganme qué juego... qué juegos... juego ahora sí Eh... bueno... sí... sí, porque... tal vez subo un video de GTA V Mucho... subo un video de GTA V Y tal vez digan ustedes Ay, GTA V, ya vete a la mierda con tu GTA V No sabes hacer otra cosa GTA V Por eso les quiero preguntar que... Que... mmm... qué juegos quieren que juegue Así nuevos o viejos No importa Eso sí, pues... voy a... jugar los que tenga Miren mi personaje Apenas soy nivel 43 El nivel máximo es 50 Pero hay prestigios Así que todavía no soy... casi nada Solar... duelo por equipos Tengo que ganar, no... tengo que ganar No me importa, pero tengo que ganar Si quieren jugar conmigo, yo me llamo... Como... en mi gamer todavía es... el y el espino Con... todas las letras mayúsculas Si quieren Localícenlos y acaben con ellos No vamos, el control Neutralizado No, 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 no... No, no... No, 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 no... No, no, no puede ser Estoy empezando mal Ah, pinche cáncer Eso sí, lo que nunca va a faltar Esos son los campeones Esos son las personas que todos alguna vez hemos sido Tal vez digan, no, yo soy el mejor Yo nunca hago esa mierda Pues, ¿qué crees? Tú la has hecho alguna vez O sea, si has jugado un videojuego Yo lo sé, yo lo sé No me pueden engañar Hasta yo lo he hecho, obviamente Oh, oh, oh No, necesito una arma A ver cómo está esto Nuestro 1B está en línea Esta cosa no sirve Es una arma Bueno, sí es una arma, pero Es una mierda Hijo de perra, ya te vi Hijo de perra, qué pendejo No, lo tenía en la cara Bueno, no en la cara, en la cara del holograma Ay, ya me entendieron Ay, Dios Hijo, no No, no, hijo, hijo No, no, no Qué pedo con esto Ya te vi, ya te vi Ya te vi Qué pedo No, hijo de perra, no, no ¡Villete, villete, villete, villete! ¡Villete! no no tengo que no o sea de que tengo que ganar, tengo que ganar no, no, no... no, 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 no... ¡Oh! ¡No me digas que fui la última muerte! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¿Sí fui la última muerte? ¡Sí! ¡Sí! Miren qué precioso. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y toda esa mierda. Bueno, no es mierda, pero ya entendieron, ¿no? Bueno, nos vemos.